Estamos convencidos de que esta legislatura va a ser fundamental, porque tiene que servirnos para dar por finalizado un ciclo y comenzar uno nuevo. Uno donde prime la normalización política y que se supere un modelo institucional y económico agotado para reformularlos y afrontar las necesidades actuales de la sociedad. Euskal Herria Bildu afronta este desafío ofreciendo propuestas integrales, positivas y factibles, tanto en Gasteiz como en el resto de instituciones. Pero también más allá de estas, trabajando mano a mano con aquellos agentes sociales y sindicales que muestren su disposición a hacerlo. El hecho de que respetemos el resultado de las elecciones y que respetemos que la fuerza más votada sea la que tenga la responsabilidad de formar gobierno no quiere decir que no exista otra forma de hacer política. Ayer mismo, esta semana, hemos visto cómo los datos de grandes infraestructuras han hipotecado el futuro de este país para beneficio de intereses particulares. Unha política de privatización del dinero público en beneficio de intereses privados. Ese es el modelo de política que han ejercido los partidos que a unísono, porque cuando necesitan se unen sin ningún tipo de escrúpulo, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista y Partido Popular. Esa es la política que nos están ofreciendo y que nos van a desgranar los próximos días 12 y 13 de diciembre. Que es posible salir de la crisis. Hay maneras, hay fórmulas. Se puede salir. Siempre y cuando no se haga seguidismo de las actuales políticas neoliberales que lo único que hacen es incidir y profundizar en la crisis actual. Se puede salir siendo valientes, utilizando otras políticas, cambiando el eje de la actuación política, poniéndolo, mirándolo a las personas y haciendo unas políticas de izquierda, sociales, donde el objetivo sea no privatizar y donde el objetivo sea dar respuestas a las grandes necesidades urgentes, imperiosas que tiene la población actualmente.